Respecto a mi nuevo cargo en la PDU, quiero recalcar, me gustaría recalcar, que como hasta ahora, esta organización ha sido netamente horizontal. Todos hemos intentado dejar nuestras miserias en la puerta cada vez que nos reunimos, a veces lo conseguimos, a veces no, pero siempre intentando manifestar nuestras diferencias con buena leche. Respecto de eso, les advierto que no pienso estar como Ringo de una vena cuando me tocaba la campana, así que les colmino a que me sigan acompañando. Hoy es un día especial para mí también, porque hoy sería el cumpleaños de mi vieja, así que el honor de que haya sido yo el propuesto para este cargo es doble. Quiero destacar el trabajo que ha venido haciendo Juan desde hace cuatro años, primero como Presidente, después como Secretario, y reiterando lo de Valodia, el de Norma es que tuvo que hacerse cargo de la PDU casi desde el primer momento. momento. Me gustaría que en esta gestión finalicemos con la satisfacción de reincorporar muchos servicios próximos años. que